Hola mis bellas ARMYs, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión te estaré compartiendo un nuevo video con el idol J-HOPE y la importancia de los recuerdos del hogar. J-HOPE del grupo BTS nos ha compartido la gran importancia de los recuerdos del hogar. El joven protagonizó la nueva nota de voz para B, Essential Edition. Y es el encargado de decorar la habitación ideal para ARMYs. El grupo del K-pop ha finalizado sus vacaciones de celebración del Año Nuevo Coreano. La mayoría de los integrantes del grupo han estado activos en redes sociales o plataformas como Weverse. Para de esta forma compartir los mensajes con ARMY o las actualizaciones sobre el día a día. También continúan con las actualizaciones de sus promociones del álbum Repackage, el cual este 22 de febrero saldrá al aire. Eso es, a través de la cuenta oficial. Big Hit reveló su nuevo teaser para B, Essential Edition, la nueva versión de su álbum en la que celebrará su nominación al Grammy y el número 1 en Billboard. La nota de voz que se publicó se hizo por parte de J-Hope, el cual compartió sus decoraciones y el significado de cada elemento que eligió para la habitación ideal de ARMYs. BTS desató los rumores de que estrenarán un MV para la canción Fly To My Room, luego de iniciar el proyecto Purated For ARMYs, el cual consiste en un dibujo en el que han colocado los elementos más importantes para cada uno de ellos, con el fin de tener un lugar para Bandtang y ARMYs, algo que solo ellos entienden. El idol J-Hope, rapero, bailarín por excelencia del grupo, reveló su teaser para B. J-Hope decidió poner decoraciones con las que tienen significados para él y con los que pueden demostrar su amor para ARMYs. De una manera cálida y a través de las memorias. Esta publicación registra más de 100.000 retuits y 200.000 likes. El objetivo que eligió J-Hope fue una alfombra perfecta para temporada de invierno o cuando haga mucho frío. También expresó que tiene el gran deseo de abrazar a ARMYs y que puedan sentir la calidez de su corazón. Por lo que eligió esa decoración con el diseño de corazones para demostrar el gran amor que siente por sus fans. En el segundo elemento, colocó dos perfumes. Uno de Bandtang y el otro de ARMYs. J-Hope cree que los colores son su mayor fuente de recuerdos para que la mente tarde mucho en desvanecer. Y es un enorme vínculo entre dos personas cuando percibe ciertos aromas y suelen recordar algo importante de su vida. Y él quiere revivir todas las memorias entre el grupo y sus fans. Bueno ARMYs, esto ha sido todo por hoy. Espero me regales un like, me lo compartas, te suscribas al canal y actives la campanita. Para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.